¿Qué onda chicos? Bienvenidos a un nuevo opinólogo. ¿Alguna vez pensaron que las dos estrellas de pop canadiense se unirían en una canción? Ni por la diferencia generacional, ni por la rivalidad. El día de hoy tenemos a Shawn Mendes en compañía de Justin Bieber. Vámonos con el intro. Número 1. Sean Peter Raúl Mendes es un cantante, compositor y modelo canadiense de 22 años. El cantante se hizo famoso gracias a que en el año de 2013 él subía canciones, covers de canciones a la plataforma Vine. Se hizo totalmente viral por su cualidad vocal, a tal grado que para 2014 ya estaría firmando un contrato con Island Records. A día de hoy cuenta con cuatro álbumes de estudio, contando del que hablaremos hoy. Claro, porque el single que vamos a tratar se desprende de él. Y hay algo en lo que... Bueno, no. Hay ciertas cosas, hay muchas cosas en las que le tengo envidia a Shawn Mendes. Primero, su dinero, su voz y el talento musical y las conexiones que tiene en la industria musical. Pues nada más y nada menos que este cuate acaba de sacar su guitarra Signature con Fender. Y la verdad es que la guitarra está hermosa. Fender está haciendo lo suyo, tratando de llevar la guitarra eléctrica a los más jóvenes para que no muera. Porque si nos damos cuenta, muchas veces la música de hoy en día ya prescinde de la guitarra. Pero dándole la oportunidad a los nuevos talentos de desarrollar sus propias marcas, por así decirlo, de unir la marca Shawn Mendes con la marca Fender, de unir la marca Hair con Fender, pues le dan más vida y también más oportunidad de componer cosas muy distintas a los artistas. Número 2. Justin Bieber. Acabamos de hablar de él hace apenas dos opinólogos, pues tuvo una colaboración con 24K Golden e Ian Dior para el remix de Mood en compañía de, por supuesto, J Balvin. Y nos está quedando claro que Justin Bieber trabaja muchísimo tanto en su música propia como en la de otros, colaborando y desarrollando. ¿Qué cosas podemos destacar de Justin y que tienen que ver con Shawn Mendes? Pues Shawn Mendes en sus inicios hacía covers para Vine y plataformas en línea y uno de los covers que se hizo más viral fue el de As Long As You Love Me de Justin Bieber. También hay gente por ahí, ya saben, los abajo firmantes, el periodismo de espectáculos. Menciona que Shawn Mendes tendría algún tipo de problemática con Justin Bieber debido a que Shawn solía salir con la que es ahora esposa de Justin Bieber, Hailey Baldwin. Pero seguramente eso es falso porque el día de hoy tenemos una canción que se titula Monster de Shawn Mendes que vendrá en su próximo álbum de estudio que, si no me equivoco, saldrá a la venta el 4 de diciembre y se titula Wonder. Ahora sí, vámonos directo al MAC porque hay que ver ese video. Ok, al parecer tuvieron un stream juntos. Vamos a ver qué dice. Ok, están hablando de por qué quiso crear la canción Monster y es debido a que era la palabra que le llegó a la mente por el hecho de ser una celebridad. Y entonces el hecho de pensar que toda la gente piensa que ellos son perfectos cuando en realidad no lo son, ¿no? Cómo es crecer en frente de los medios. El problema que es que todos puedan ver lo que haces y que todos puedan opinar de lo que eres, de lo que haces, de tus relaciones y de con quién convives. Menciona que muchas veces el problema es que la gente te dice que eres muy bueno cuando en realidad, en realidad tú no lo crees, ¿no? El problema del ego. Ok, o sea, acaban de dar la noticia de que se van a presentar juntos en los AMAs. Ok, el video fue filmado por Colin Tilly, el que ha estado trabajando con Justin. Que el video es muy sencillo, solamente son ellos en el escenario y una luz. Ok, les voy a resumir rápidamente lo que fue este pequeño live. Viene de la mano de lo que ha estado haciendo Justin Bieber en todas las colaboraciones que ha mostrado de sus últimos singles. Platican un poco de cómo fue la colaboración, por qué surge la canción, qué les provoca, quién dirige el video y de qué va a tratar más o menos. La canción es Monster y viene de la idea de cómo es que es crecer siendo una persona pública, cómo la gente piensa que eres perfecto cuando en realidad no lo eres y todas las cosas que puedes hacer mal y la gente puede opinar sobre ello, que a veces te equivocas, que a veces tienes actitudes que no deberían ser, pero ellos no lo entienden porque realmente son niños. Cuántos no, como nosotros de niños nos equivocamos, pero como no crecemos en el ojo del huracán, pues la verdad es que se queda solamente en nuestros recuerdos, en el de nuestros familiares. En este caso, las equivocaciones de estas personas quedan en la mente de millones de personas, en periódicos, en notas y hay que ser sinceros. Muchas veces ese periodismo, por eso lo pongo entre comillas, porque para mí no debería ser periodismo por la falta de ética que tiene, de espectáculos, el periodismo de espectáculos que está tan mal hecho en todo el mundo, hace que estas personas, las personas públicas, pues se ven afectadas en muchísimos ámbitos de sus vidas. También mencionan que no son perfectos, que muchas veces la gente les dice que son muy buenos, cuando ellos en realidad cada vez que más se lo dicen menos lo creen. El problema de tener ego, el problema de pensar que son todos poderosos y al final, esa es la única palabra que les queda, ser monstruos. El video está dirigido por Colin Tilly, que es el que ha estado dirigiendo los últimos videos de Justin. Al parecer es un video sencillo, no lo he visto, no he escuchado la canción, pero como hablan ellos, me parece que va a ser una muy buena rola. Dice Shawn Mendes que es su canción favorita de su próximo álbum de estudio, Wonder, esta colaboración con Justin. Y no sé, a mí me gusta mucho Shawn Mendes a nivel musical, porque justamente su álbum homónimo, Shawn Mendes, tiene una canción que se llama Lost in Japan y no saben la armonía preciosa que tiene esa canción en piano y después la introducción del bajo. No, joya. Tienen que escuchar, si tienen chance, escúchense Lost in Japan de Shawn Mendes. Ahora sí, pues vámonos a escuchar directamente a Monster, Shawn Mendes y Justin Bieber. ¡Suscríbete al canal! ¡Qué buena rola! Un solito de guitarra, ¿eh? ¡Wow! Muy bien, acabamos de escuchar la canción Monster y la verdad es que me gustó muchísimo y vamos a empezar a desmenuzar un poquito qué es lo que estamos escuchando. Al inicio de la canción encontramos la atmósfera justamente como de un parque en la noche que es lo que estamos viendo en pantalla. Se escuchan por ahí los grillos y de repente entra la atmósfera de la canción en sí misma que son voces sampleadas en notas altas y también otras que hacen más como la manera de textura en la canción. Entran y después salen con un staccato. O sea, no se queda sonando la nota. Entran y salen de golpe para marcar el ritmo. Otro elemento que es el elemento percusivo principal que escuchamos. No sé si han escuchado cuando agarran una guitarra eléctrica y ponen la mano sobre ella para detener las cuerdas. Ese kk. Ese sonido es el que está a manera percusiva en la canción y ese es el inicio. Y de repente entra la voz de Shawn Mendes con la corpulencia de la voz de este cuate a decirnos las primeras frases de la canción. La verdad es que queda buenísimo el efecto con muchísima vibra, como con suaj podría decirles yo. La canción está compuesto de tres instrumentos principales que es una batería acústica, un bajo, una guitarra eléctrica y después vamos a agregar los sintetizadores que al principio suenan muy electrónicos en el intro y dan una hora así como si estuviéramos escuchando algo moderno. Pero también a la mitad de la canción suenan más como piano rockerón, muy al estilo The Doors. ¿Saben ese sonidito de... Bueno, yo sé que me entenderán con la referencia porque soy muy malo imitando sonidos de instrumentos musicales. Ya que tenemos todos esos instrumentos vámonos a ver en qué clave está la canción. La canción está en Re menor. ¿Qué acordes tenemos? Son cuatro acordes. Re menor, de ahí nos vamos a un Do mayor. Del Do mayor nos vamos a un Si bemol y terminamos en Sol menor. Aquí hay algo interesante porque a nivel melodía el bajo, a pesar de que... No a pesar, va siguiendo por supuesto a los acordes de la guitarra, vamos, van iguales. Pero tiene un descenso cromático muy interesante porque empieza en la nota alta que podríamos llamar el Re y después salta un tono completo hacia atrás y nos vamos al Do. Y a partir del Do va disminuyendo medio tono y medio tono. Normalmente en las escalas tenemos tono, tono, semitono, tono, tono y así va cambiando, disminuidos, etc. En las escalas mayores, en las escalas naturales solamente hay una escala que es la escala cromática y la escala cromática como tal es puros semitonos. O sea, digamos, pasas por todas las notas sí o sí. Si tuvieras una guitarra pasarías por todos los trastes. Ese sería escala cromática, tanto para arriba como para abajo. En este caso se salta el tono y después va en descenso. Ese descenso cromático le da una vibra muy hip hopera y permite que entre la guitarra eléctrica a dotar de R&B a toda la mezcla de la canción. Los acordes, por supuesto, que me suenan a una Fender porque les recuerdo que tiene Shawn Mendes una signature de esta guitarra y a partir de ahí la canción se va desarrollando muy al estilo R&B de la vieja escuela. De la vieja y la nueva escuela. Podríamos estar hablando, por ejemplo, de Daniel Cesar, de Hair. Inclusive podríamos estar retomando un poquito de lo que hacía Justin Bieber en Journals con All That Matters que suena más o menos un poquito así pero una versión más sombría. Más sombría de los acordes de All That Matters. Un poquito también aquelani. Y el desarrollo vocal de Shawn Mendes o sea, me dejó estupefacto. En cuanto a la letra. La letra, justamente como lo platicaban al inicio de cuando estaban haciendo el directo es sobre cuántas veces las personas los han ovacionado y les han dicho uff, eres lo mejor y eso está cool según pero en el mismo nivel en el que son venerados cuando se equivocan son lapidados. Tú dices que soy el mejor y todo pero ¿estarías ahí cuando yo me equivoque? ¿Estarías ahí si yo me drogo? ¿Estarías ahí si yo cometo este tipo de errores? Y también por ahí en la parte, por ejemplo, en la que ya entra Justin Bieber Justin Bieber entra a esto que también es muy padre del R&D que de por sí las canciones suelen ser personales pero ya cuando empiezas a contar tu historia a manera de medio rap que fue lo que hizo Justin dice a los 15 años yo tenía todo el mundo viéndome yo hice esto, yo hice el otro me parece que la intervención es buenísima aquí me gusta que los dos están en su esencia personal en cómo se sienten al respecto tú lo escuchas en la voz muchas veces en los primeros discos de Justin Bieber tú has escuchado su canción y era así como ¡uh! súper feliz, súper contento, súper esto, súper lo otro y te transmitía felicidad pero a lo mejor una felicidad que no era real en esta ocasión te transmite realmente lo que sientes y se siente como si fuera un desdén como un coraje hacia todas esas situaciones como si mirar hacia esa parte de sus vidas fuera muy complicado y seguramente que lo es en el caso de Shawn Mendes su voz sí tiene un poquito más de luz dentro de la mezcla pero porque su voz es más brillante vamos, siento que es menos manipulable a diferencia de la de Justin que la de Justin puede proyectar todo el sonido toda la vibración o proyectar muy poco en este caso creo que es una canción así como de queja de queja de ellos mismos y de cómo es que la sociedad los ve como monstruos a nivel visual me gusta muchísimo que el pixel está completamente roto pero así súper roto quiero pensar yo que aparte de que es una elección visual como es de noche normalmente si tú utilizas una cámara en situaciones de poca luz se rompe el pixel porque las cámaras funcionan con material fotosensible que le llaman ISO y entre más ISO tengas puede que se ilumine más tu imagen pero va a perder calidad y por eso se ve así como piojosa me gusta eso, me gusta esa textura y me gusta que los dos literal como dices son ellos en un escenario venían caminando por el parque se encontraron, se platicaron las historias se sintieron identificados porque los dos pasaron más o menos por lo mismo y les quedó un performance que me gustó y también lo que me gusta muchísimo es que la canción va subiendo de intensidad al principio es estos staccatos sube y baja el audio cantan y hay silencios y al final ya es los dos unidos los dos cantando al mismo tiempo todos los instrumentos sintetizadores a tope en la imagen vemos cómo empiezan a flashear como si estuvieran en una tormenta pero realmente no hay lluvia, es una tormenta de luz y oscuridad que probablemente sea el símil que ellos tienen con lo de ser un monstruo frente a la sociedad al tener tanta fama y entra la guitarra pero ahora con distorsión a ser una especie como de riff entre riff y solo uff, queda perra perra, perra y la canción justamente termina en ese punto o sea, llega al clímax y vámonos lo último que escuchamos es un sintetizador que deja como un eco uff, se esfuma gran canción me gustó muchísimo la canción no les voy a decir que uff, es mi canción favorita de Shawn Mendes aún creo que puede tener mejores él dijo que es su favorita de este nuevo álbum yo sinceramente espero que no espero que no porque aunque sí es buena yo creo que puede hacer cosas mejores siento que si esto es lo mejor que tiene en su disco no sé yo sé que también estoy siendo demasiado exigente porque uno cuando critica es demasiado exigente si vieran lo que estoy componiendo yo realmente es es muy por debajo de de ese nivel pero bueno para eso trabajamos y opinando de otras personas revisando qué es lo que hacen bien revisando qué es lo que hacen mal y tratando de de guiar todo eso hacia nuestro trabajo es como podemos mejorar recuerden que en mi opinión siempre trato de que sea informada siempre trato de que sea muy descriptiva para que todos entendamos qué es lo que está pasando en la canción y después sepamos por qué sucede así por qué lo decidieron etcétera a resumidas cuantas sí me gustó espero que este vídeo les haya encantado tanto como a mí me encantó hacerlo no olviden suscribirse darle like y compartirlo con sus amigos para que conozcan un poco más de sus artistas favoritos y de lo que están haciendo en la música les mando un fuerte abrazo y un beso y nos vemos en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!